Música Nos encontramos aquí con el señor Mario Valdano, Secretario de Obras Públicas. Bueno, se viene una repavimentación de la Ruta 178. Bueno, en principio los trabajos en la Ruta 178 son trabajos de bacheos, o sea, son los trabajos previos a la repavimentación. O sea, la repavimentación va a venir en una segunda etapa. Esta es una etapa preliminar donde se hacen los trabajos de mantenimiento preventivo, que se llaman, o sea, para que se entienda claramente, el mantenimiento preventivo es el tapado de baches. O sea, se tapan los baches para que el bache no se siga... Diminuya el riesgo y se pueda circular. Exacto, se pueda circular. Además, esta empresa, que depende de realidad, va a hacer lo que se llama el reciclado, el reciclado también de la parte deteriorada de la ruta. O sea, para que se entienda, el reciclado es ese trabajo que se hace con esa máquina que de alguna manera corta el espacio, digamos, donde está el pavimento deteriorado, lo toma, lo vuelve a procesar y lo aplica de nuevo. O sea, se le agrega asfalto nuevo, ¿cierto? Pero recicla una parte del material de la ruta y lo vuelve a aprovechar para colocarlo en su lugar. Y finalmente, después está la parte de carpeta asfáltica, que se va a hacer en determinados sectores de la ruta, donde sea más complicado, digamos. O sea, donde la ruta esté muy deteriorada por muchos baches o por mucho trabajo de reciclado, sobre esa parte se le va a hacer una carpeta asfáltica, que es una carpeta provisoria. Hasta tanto venga después la etapa final, la etapa definitiva, que es ya la pavimentación, la repavimentación. Bueno, con respecto al tema pavimentación, ¿ya se terminaron los trabajos del camino al cementerio, donde estaba también deteriorado por el calor? Sí, ahí teníamos dos o tres paños que se habían deteriorado justamente por el tema del calor y sí, básicamente también por el paso del tiempo, obviamente, ¿cierto? Esos paños fueron levantados, fueron demolidos y se hizo el paño nuevo. O sea, ya en este momento tenemos el camino al cementerio listo, no está habilitado todavía en parte porque está fraguando el hormigón, pero ya todos los trabajos de repavimentación en el camino al cementerio están listos, ya están terminados. ¿Queda ahora la calle número 30? Bueno, ahora ya vamos con pavimento a la calle número 30, entre 13 y 15, esa es una obra nueva que estaba comprometida ya desde hace algún tiempo, le llegó su turno, digamos, así que en los próximos días ya vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando con nivelación, con los equipos, para empezar las tareas de pavimentación de la calle 30, calle 30 entre 13 y 15. Bueno, y después algunas obras que ya quedan por terminar, otros... Y tenemos varias obras que siguen en marcha, tenemos cordón cuneta en la calle 6, hicimos varios cruces, el cruce con la calle 13, el cruce con la calle 11, próximamente vamos a continuar con toda la calle 6, un poquitito más adelante, tenemos otros trabajos intermedios, vamos a hacer cordón cuneta en la zona de la escuela 424, de la escuela de comercio, y bueno, y seguimos con las tareas habituales, en Casa del Bicentenario, en el frigorífico, vale decir, tenemos las obras que ya están empezadas desde algún tiempo, que ya están cerquita de terminarse. Un paneo general de cómo vienen justamente esas obras, la Casa del Bicentenario y el frigorífico, que no son obras menores. No son obras menores. Bueno, la Casa del Bicentenario estamos muy cerquita de terminarla, realmente es una obra muy linda, muy importante, va a ser una obra de suma categoría y que necesitaba la Ciudad de las Parejas, un auditorio realmente de nivel de categoría. Estamos cerca, estamos... no quiero dar los tiempos todavía, pero falta poco. En realidad estamos muy cerquita de la finalización. Y con el frigorífico estamos trabajando bastante bien, estamos también ya en la etapa de terminaciones, así que seguramente en los próximos meses vamos a tener noticias de la terminación de estas dos obras. Bueno, buenas noticias ya para terminar. Buenas noticias, realmente buenas noticias. Y tenemos unas cuantas obras más en carpeta que seguramente cuando terminemos esto vamos a empezar con una guardería, un centro comunitario, o sea, tenemos varias obras más que las tenemos en carpeta. ¡Gracias!